Y se confunde, pero Togepi, por favor! ¡Togepi, da algo! Buenas a todos y bienvenidos a este juego, ¿vale? Que estamos probando por primera vez Es el Pokémon Battle Boots, ¿ok? Es un juego bastante poco conocido Pero tiene una premisa bastante interesante, ¿de acuerdo? No sé cuántos de vosotros conoceréis lo que es un Roguelike, ¿vale? El típico juego en plan a los The Binding of Isaac, el Hades, ¿vale? En el que vas jugando partiditas, cada partida hay cosas distintas En plan habilidades distintas, recompensas Y cuando acaban las partidas, fuera se va mejorando lo que sería el juego, ¿ok? Pues básicamente este juego es lo mismo Pero con Pokémon, ¿vale? O sea, esto puede estar muy bien A mí me encantan los Roguelikes Me encanta Pokémon, ¿vale? También Y esta mezcla está muy, muy interesante No sé prácticamente nada del juego Así que vamos a hablar con los NPCs a ver qué nos dicen Entiendo que este es como Bruno, ¿no? Dicen que van a huir contra nosotros con un equipo de tipo dragón Al final del piso Eso sí que lo sé, ¿vale? Que se supone que está dividido en pisos, en habitaciones y tal Las reglas importantes Cada vez que entremos en una habitación El juego se guardará automáticamente Pero si sales del combate mientras estás luchando O sea, de la partida Se te borrará Él sabe ¡Ostras! Si tu Pokémon llega a ser un punto de vida, se te borra Pero te caes con los objetos ¡Uff! Bastante intenso esto, ¿eh? Y como estáis viendo por aquí, hablando con Mei, ¿vale? Hay distintos modos de juego y distintas dificultades De hecho, creo que por aquí se podía ver Ah, ahí está Estamos jugando en dificultad normal y en estándar El nombre hasta donde yo solo se puede cambiar, ¿vale? O sea, bien así predefinido Estamos en el piso 1 de 4, ¿vale? Así que ojito Y bueno, ya hemos visto por encima un poco la introducción Y vamos a elegir Pokémon Parece que son Bulbasaur, Squirtle y Charmander Supongo que al ser la primera partida No está randomizado También está interesante Cuando pillas uno Te deja ver los movimientos Voy a escoger a Charmander Yo diría que hay menos Pokémon de tipo fuego Que de agua y de planta Así que me parece buena opción, ¿eh? Pues nada, vamos allá No sé muy bien cómo funciona esto Ah, ok A ver, supongo que una vez que pasemos por entrenador Tenemos que elegir después Pero no sé qué elegir Piedra amarilla o piedra roja Vale, la hierba no sale nada Así que supongo que seguiremos Pokémon de otra manera En fin, vamos allá No sé si nos van a curar, ¿vale? Así que vamos a intentar jugar Con bastante cuidado No sé qué significan estos símbolos Pero a ver Me gusta el tipo eléctrico Así que vamos al amarillo Vale, Wisinwell Ah, te lo pone Ok, ¿y el otro qué es? Cueva de gemas Vale, vale O sea, son dos sitios distintos A ver, la cueva de gemas ¿Notarán algún ítem? Es posible Y esto es el pozo de los deseos A lo mejor podemos conseguir algo Vale, ¿esto qué es? Deja dinero Y hace un deseo Buah Nos van a estafar fuertísimo En este juego, ¿eh? Estamos looteando el pozo Esto es lo más sucio del universo O sea ¿Quién se va a un pozo de los deseos Y empieza a robar el dinero? Me siento muy malo ahora mismo Vale, habitación 2 Luchar Si no me equivoco, ¿vale? Cada Cada piso, ¿vale? Son 12 habitaciones Sumo que la 13 será el boss O la 12 será el boss ¿Por qué hay 2 Swag Esperándonos ahí delante? A ver Ahora mismo tampoco hay demasiada estrategia Es simplemente pegar Cuando tengamos más Pokés Y cosillas Puede estar bien Pero si no nos curan nunca Los Pokémon como vivientos En plan para curarse Como drenadoras Recuperación y todo esto Están rotos, ¿no? Eh, por cierto No descarto que perdamos Eh, por favor Charmander Barrizo de defensa Antes del siguiente combate Vale, si no nos curan Me tiran la poción A ver El profesor va a quedar De la derecha ¿Qué nos da? Pokécenter, vale ¿Y el de la izquierda? Pokécenter también Jejeje Eh Difícil decisión Venga, derecha Vale Este va a crear una máquina Para evolucionar cualquier tipo de Pokémon Ok Vale, nos va a dar otro Pokémon a elegir Cada vez que lo encontremos Supongo que nos dará más Pokés para el equipo Será como antes, ¿no? O sea, podemos ver qué hacen Eh ¿En serio? Un Bidoof O AK Por favor A ver ¿Cuál es la segunda opción? Un Togepi Podría estar interesante Se cura el Togepi Para el equipo 100% ¿No? ¿O qué? Y el tercero Un Diglett Eh Togepi para el equipo 200% Por cierto No lo he comentado Pero aunque los textos Están en inglés del juego Lo que es los combates Las habilidades y demás Están en español Aquí lo podéis ver Aquí lo podéis ver ¿Vale? Con mi terrible Charmander Que ha salido con las peores IVs posibles de la historia Tiene 0 en defensa 12 en defensa especial 5 en ataque 13 en ataque especial O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este ser? A ver Mientras sigan siendo de nivel 10 No es un gran problema Ahora tenemos dos Pokés O sea, si nos daña bastante Charmander Podemos cambiar O sea, ahí está Info A ver Evolución Evolución a Charmino al 18 Eso ya está cambiado ¿Verdad? Tenemos que decidir Entre el mercado Pokémon ¿Vale? ¿Y esto qué es? La tienda de MTs Tío ¡Ah! Quiero que nos renta más el mercado Pokémon ¿No? Con los puntos de vida que tenemos ahora mismo Creo que lo mejor son super pociones ¿Verdad? Una cura total por si acaso Y bueno Si asaltamos alguna otra fuente de los deseos Podemos volver a comprar Luchar contra Gary ¿Esto qué es? ¿Un Miniboss? Ostras, como tengo un Squirtle Nos revienta, ¿eh? ¡Vale, Miniboss! ¡Allá vamos! ¡Ok! Spur Nivel 12 A ver, tenemos ventaja Quiero confiar en Togepi Va a cultivadora Lo aguantamos ¿Vale, Togepi? Bien ¡Togepi no falles! Podemos estalear, ¿eh? No es mala Nos curamos otra vez Con Gota Vital, ¿vale? Estamos bien Vale, ahí va Togepi Poco a poco Claro, pero si no nos curamos Fuera de combate Tampoco recuperamos un movimiento ¿Verdad? Momento importante ¿Vale? Si ahora mismo Togepi cae Se borra Tenemos que curarlo Hemos invertido 750 en esta super poción Togepi, por favor Te lo pido Acierta los destructores ¿Vale? Togepi, da Da Togepi, por favor Vale, bien No podemos cambiar Así que tenemos que quedarnos Contra lo que venga ahora ¡Jatrín! ¡Eh! Voy a meter a Yarmander Creo que no es mala, ¿vale? Tenemos más daño Que con Togepi Que es un poco ¡Eh! Y si llega el peor de los casos Nos podemos curar ¿Qué es ese golpe Que nos ha dado? ¿Jarmander? Vale, no es mal daño ¡Girovil! Estamos en rango De mar de llamas Creo que sí, ¿eh? ¡Eh! ¡No! 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 ¡Jarmander! La run estaba La run ha acabado ya, ¿eh? O sea, sabéis que la run Se terminó O sea Tenemos a Togepi Mira más ahora mismo ¡No! ¡Pero no falles! Va a costar, ¿eh? Y se confunde ¡Pero Togepi, por favor! ¡Togepi, da! ¡Da algo! Última super poción Estamos agarrándonos Al borde del abismo Ahora mismo Venga Togepi Un golpe más ¡No! ¡Por favor! ¡Pero no falles! ¡Togepi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mero sal! ¡Tú! Poder pasado Quizás hay una oportunidad todavía, ¿eh? ¡Un revivir! Eh... ¿Nos sirve fuera de combate? ¡No! Nos han borrado Jarmander El revivir solo es en combate Vale, tenemos la gema de las cuevas otra vez ¿Y esto qué es? ¡Entrenador de edite! ¡Ajá! Me da a mí que no, ¿eh? Cueva de las gemas ¡Allá vamos! Esto es un gema de un uso, ¿no? Supongo Gema de fantasma Gema de hielo Y gema de fuego ¡Qué bien nos vendría esto con Jarmander, ¿verdad? Vale, o aquí está ya a lo lejos Si Togepi consigue ganar este combate Hay run, ¿eh? ¡Es un centren, Togepi! ¡Togepi, no podemos perder la run contra un centren! ¡Por favor! ¡Por favor, Togepi! Poder pasado ¡Busteate! ¡Busteate, Togepi! ¡Venga, Togepi! ¡Yo confío! A ver, nos está busteando Pero nos está reventando Es un Wismur Podemos con esto Por favor, Togepi ¡Busteo! ¡Busteo! ¡Ecovoz! Vale, es el último por el pasado, ¿eh? ¡Ecovoz! ¡Buah! Ah, gota vital Vale Nos procuramos 10 ¿Cuánto nos pega? Con destructor 14 Destructor ¿Por Togepi? ¡Togepi aguanta! Vale Si Togepi de pega Ganamos Vale, bien Menos mal Togepi Menos mal ¡Qué sufrimiento! De verdad Ah, vamos a ir al de la derecha Mismo otra vez ¡Aquí no me curan! Todavía nos ha hecho la máquina Para evolucionar Pero tío Trabajo un poco, ¿no? Esto no estaba No lo he utilizado nunca Puede estar interesante Tiene reflejo y pantalla luz, ¿eh? A ver, opción número 2 Snubull A ver ¡Ojo, eh! ¡Ojo, Snubull! Tiene bastante damaje Opción 3 ¡Kragoon! ¡Desquite! Sinceramente Creo que es Snubull, ¿eh? O sea, tiene mucha cobertura ¡Togepi! ¿Podrías utilizar gota vital Fuera de combate? No es mala idea tampoco, ¿eh? Voy a darle La gema de fuego A Snubull, ¿vale? Necesitamos toda la ayuda Que podemos conseguir ahora mismo ¿Por qué tengo un Snubull Con un IV de ataque Y 30 de ataque especial? Este juego Se está riendo de mí ¿Bullnevi no es rival? De hecho, por cierto Si llegamos hasta el boss Temos con el millo hielo, ¿eh? Snubull puede ser la clave Gánate objetos equipables Pero es gánate A lo mejor tengo que luchar, ¿eh? Ah, voy a ir a la tienda Boss del primer piso Ha llegado el momento, ¿eh? ¡Nos curan! Hay oportunidades Vale, Snubull lleva la gema de hielo Creo que podemos ganar, ¿eh? Tres Pokémon tiene Bruno Gumi Nivel 16 Hay partido ¿Eh? ¿Vale? Geva hielo Vale, uno fuera Uno fuera, uno fuera Nos baja la velocidad No pasa nada Somos lentos de por sí Axiou Vale Mordisco Aguantamos Snubull Bien sólido Resistente Con el millo hielo Ah Vale, muchísimo daño, ¿eh? Y lo congelamos Nah, nah Snubull increíble Increíble en el carro Nah, yo te la tiene No puedo hacer nada O sea No pasa la defensa Pero no te va a servir ¡No te va a servir! No lo había pensado Pero tener un Pokémon de tipo Ada nos ha dado una ventaja increíble Vale, nos va a dar un regalo ¡Eh, Violite! ¡Ostras! Si conseguimos evolucionar a Togepi No es ninguna broma Eh, por cierto ¿No se ha gastado la gema? Las gemas no se gastan Cuando las usas O sea, en plan para siempre A ver, no me voy a quejar Siguiente piso Piso 2 Tus Pokémon van a subir A nivel 30 ¡Ajá! Van a evolucionar entonces Bueno, es Nubull sí Pero con esta subida de nivel ahora Tenemos que hacer lo posible ¡Ah, no! Está evolucionando Pero, eh Me ponía que tenemos que hablar con el tío Para que el tío se toquepi, ¿eh? Ah, ok Por cierto, se ha abierto un poco la pantalla, ¿no? Vale, va a tener un equipo de tipo Ada Ok, tenemos que jugar con eso en mente A ver Suelos ¡Eh! ¡Control equipo de tipo Ada! Mejor que no, ¿eh? Tangela Podría estar interesante Se puede curar Y La evolución de Sobel Tiene de vuelta y golpe bajo, ¿eh? No es mala Pero creo que voy a llevar a Tangela, ¿eh? O sea, el que se pueda curar Aquí es una maravilla Es que tiene regeneración el Tangela también, ¿eh? O sea, este bicho está rotísimo Aquí ya tienen 3 Pokémon, ¿eh? Cuidado Ibisur Puede ser peligroso, ¿eh? Tipo veneno Vamos a poner un poder pasado, ¿ok? Sonífero Por lo que sea, voy a cambiar, ¿eh? Tendríamos que abrir los combates con Tangela, en verdad O sea, si le hacen daño, lo cambiamos y ya está No va a pasar Pero os imagináis que me paso la run a la primera O sea, en plan primera partida Llegamos hasta el final También se supone que estamos jugando normal Y que hay distintos tipos de modos de juego y demás O sea, supongo que esto será lo más sencillo Tangela está evolucionando Ostras, qué rápido, ¿no? A ver, sabía poder pasado, supongo que es lógico Es verdad, nos he enseñado los logros Tenemos Ganar en dificultad normal Ganar en dificultad difícil Primer intento Completa una run ¿Eh? Sin jugar con ningún Pokémon que justicia la run anterior, ¿vale? Gana todos los modos del juego una vez, ¿ok? Gana una run sin utilizar máquinas técnicas de ningún tipo Completa una run sin utilizar las pistas del boss Vale, esto ya no lo puedo hacer Suelto un Pokémon en cada piso antes del boss y completa la run O sea, en plan que lo borremos nosotros Derrota al boss final, pero con tres Pokémon o menos en el equipo Esto es posible que lo hagamos, pero sin querer, ¿eh? Vale, y completa una run sin perder ningún Pokémon Ok Tenemos movimientos huevo Y este era el entrador de élite, ¿no? Podemos probar, ¿eh? Tres Pokémon, ¿ok? Gligar Nivel 28 ¡Eh! Tampoco es tanto, ¿eh? Lo que tengo que tener en cuenta es que nos podemos quedar sin me agotar Ya nos quedan ocho, ¿eh? ¡Acróbata! Vale, vale Cuidado Cuidado No hay que confiarse Metan ¡Buah! Como cambiamos alguno de estos dos lo revienta, ¿eh? Con tipo acero A ver, Tangru Quiero confiar Vamos a tener un desarme ¿Cuánto le quitamos? Vale, muchísimo Ok, perfecto Levitón Nada, nada, fácil, fácil A ver, lo suyo ahora contra el siguiente sería cambiar Aunque no nos venga bien del todo Simple y llanamente por recuperar a Tangru Por cierto Voy a quitar polvo veneno para meter giga drenado, ¿eh? Sé que tenemos megagotar y giga drenado Pero hay que pensar Que se nos pueden acabar los movimientos A mí los roguelites me encantan, tío Y este juego, por lo poco que hemos jugado de momento Me está gustando bastante Además, el creador tiene pinta de que está bastante activo Así que, ojito, ¿eh? Que puede tener buen futuro este juego Vale, nos da un ítem A ver ¡Ah! ¡Podemos elegir! Full Tangru, vamos, ¿no? Vamos a la build de Full Tangru Oiga, ¿usted ha inventado ya su máquina? Vale, todavía no lo ha conseguido A ver, a lo mejor se refiere a que en futuras presiones del juego Los Pokémon estos en plan, yo qué sé Togekiss y demás Los evolucionan por aquí Y si no, simplemente evolucionan por nivel Pero lo importante Primera opción, un Arbok Puede estar bien, pero... Creo que Gran Bull ya cumple su función, ¿no? Segunda ¡Eh! No me vamos a convencer, ¿eh? La tercera opción es... Un Quilfis Sinceramente, de los tres Creo que es el mejor, ¿eh? Nos va a salir un Quilfis de papel, ¿vale? Porque tiene uno en vida Cero en defensa Y uno en defensa especial Pero bueno Habrá que quererlo ¿Habrá algún modo de tirar dinero de verdad aquí? ¿Para pedir un deseo? Vale, Miniboss Supongo que tendrá Pokémon distintos ahora, ¿no? Vamos a perder por culpa del Karma Por no pillar a suelos A ver, le hacemos mucho counter con Togetic Y bueno, y con Gran Bull también No deberíamos estar mal Ah, perdón Eh, déjenos luchar, please ¡Pero qué! ¡Deja el día rugido! Pues nada Poder pasado Allá va Ah, ahora no tiene rugido, ¿eh? Double Vale En teoría de un desarme Debería caer, ¿no? Eh Bueno, es el siguiente Para ingerar No debería pasar nada Creo que Tango Debería ser capaz de aguantar Además es atacante físico Ahí está Y... Perfecto El carro de Tango Es increíble Es que mira lo que quita Qué locura es esta A ver, también está brillando Entre un Mr. Mine Que nos está tirando destructor Tenemos ventaja Vamos a hablar de los movimientos huevos A ver ¿Por qué parece que voy a invocar a Dioxys? Vale Le voy a enseñar a Bocajarro a Gran Bull, ¿eh? Creo que no es mala Nos quedamos contra un Fearow De un poder pasado Lo vamos a reventar, ¿eh? Ah, tiene derribo además O sea, no es rival Tango nos está dando la partida De una manera muy fuerte, ¿eh? Y además vamos a pillar otro Poké Nah, somos imparables, ¿eh? Ah, pero ¿qué tenemos para elegir? ¡Ostras! Esto, como tenga la vida oculta Ojito, ¿eh? Vale, vale, vale Segunda opción ¡Ostras, tío! Bastante fuertes estos Pokés, ¿no? Vale, la última opción que tenemos Sería una Primadina A ver, yo tengo bastantes hadas Vamos a ser consecuentes Tenemos info De que nos vamos a enfrentar A tipo Sada, ¿no? Así que pillar al Dragón Lucha Creo que no, tampoco Vamos a pillar a Scorabunny, ¿vale? A ver, sé que no es Scorabunny Sé que es la evolución Pero es que no me acuerdo del nombre Momento de la verdad Dime, por favor, que tiene la habilidad oculta Por favor Por favor Nooo A ver, ha salido bastante bien Y a lo mejor existe por ahí En plan Una habitación que te cambia las habilidades Y cosas así De hecho, esos dos son nuevos, ¿no? O sea, no los habíamos visto antes A Quilfi se le cuesta derrotar un combustible, ¿eh? O sea Es un poco triste Vale, contra Felipe no tenemos nada que hacer Hay que cambiar, ¿eh? La cosa es a quién Porque Granbull está tocado Sería la idea, pero... Tiene que ser toque aquí Por cierto No nos hemos busteado Ni una vez En toda la partida con poder pasado, ¿eh? Y tenemos dos Pokés que lo están usando Vale Evoluciona el 33 de Cinderace Hay que hacerlo, ¿no? Tenemos dos caramelos raros Tenemos dos opciones A ver La primera es La abuelita de las vallas ¿Ok? Y la segunda es El recuerda movimientos ¿Qué hacemos, tío? Acabo de llevar un vistazo rápido Y el recuerda movimientos no nos hace falta Así que nada A las vallas No podemos saltar por aquí Y robar todo y ya está O sea Sería algo más eficiente Vale Podemos llevarnos una valla Ok Aquí van a estar todas las vallas del juego Básicamente, ¿no? Vale Vamos a pensar de cara a futuro, ¿ok? Voy a llevar una valla de estas Que reduce el daño A los ataques de tipo agua Y allá vamos El jefe del segundo piso Hemos llevado bastante mal Lejos de lo que pensaba, ¿eh? Allá vamos Confío en nuestro equipo, ¿eh? Sobre todo en Tangru Pero en nuestro equipo en general Clefairy Vale No estamos mal, ¿eh? Lo malo es que es atacante especial Eso es un problema Pero bueno Mirad el daño que tenemos O sea ¿Va el brío mágico? Nada, nada Estamos fuertes Una Sumarril ¡Ja! ¡No! ¡Que es herbívoro! ¡No! Ah... Vale Esto es un problema Willfish No podría ser útil No podrías tener un ataque ahí Tipo veneno O algo Vale Va a entrar el cambio Granbull Lo malo es que se va a dar un golpe Bastante fuerte seguramente A ver Carantoña Vale Aguantamos otro, ¿eh? Desarme ¿Qué nos ha quitado? ¿Qué llamamos equipado? Vale, la gema de hielo No pasa nada Colbillo rayo Paralízate por favor No A ver Si no es que a la Antoña Aguantamos Si no tendríamos que cambiar Podemos Sacrificar a Granbull Y si tenemos un turno libre Necesitamos, ¿eh? Aguacola Buah Vale Togetic Necesito que ganes el combate Por la bastante diferencia Como para recuperar a Granbull ¿Eh? ¡No! Nos ha quitado la Violite ¡Ostras! Vale Pero nos hemos busteado Ok, ok, ok Poder pasar otra vez, ¿eh? Ojo Que nos pegamos bastante Desarme No pasa nada Vale Fue a sumarle Perfecto Además He aprovechado un turno Para recuperar a Granbull Así que en teoría Ya está todo bien Gardeward Ah Vale Esto va a ser un problema Psíquico Uff Vale Nuestro último poder pasado No quita mucho, ¿eh? A ver Sin Dreyse Podría ser suficiente El problema es que vamos a recibir Un golpe bastante fuerte, ¿eh? No me gusta tener que hacer esto Pero Creo que no es mala Pivotar en Granbull otra vez, ¿eh? Tenemos que otro revivir Brillo mágico Buah A ver Sin Dreyse Que el sacrificio de Granbull Me voy a hacer un vano, ¿eh? Balón y Igneo Vale, vale Bien, bien Se ha cambiado de equipo ¡Traidor! No lo voy a recuperar, ¿eh? O sea Si es que soy demasiado buena gente, tío Si es que soy demasiado buena gente No se lo merece Granbull, ¿eh? Por cambiarse de equipo Vale Balón y Igneo Y fuera, ¿no? Ahí está Perfecto Juice Scars Juice Specs O Juice Van Creo que Juice Van con Cinderace Sería una locura, ¿eh? Nuestros Pokémon van a subir al nivel 60 Aquí pillar Ardratinis y cosas así Ya renta bastante Bueno, gente Y hasta aquí el vídeo de este juego La verdad es que tengo buena pinta, ¿ok? Dejadme en los comentarios Si queréis que hagamos alguna especie de serie Siguiendolo O sea Como mínimo Acabando esta run Pero bueno Es un juego que tiene bastante potencial ¿De acuerdo? Si os gusta todo el tema De los roguelikes Yo creo que Tiene futuro este jueguito, ¿vale? Así que sin más Muchas gracias por haber visto el vídeo Yo me despido Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!